Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 12 de Endless Space. Comenzamos. Bueno, vamos a hacer una breve instrucción de consejos que me habéis comentado en los comentarios del vídeo, que me habéis puesto en los comentarios del vídeo y que quiero dejar mención porque creo que son cosas muy importantes. Una de ellas que me habéis dicho es que, Iván, fíjate bien que tienes planetas sin explotar y efectivamente probablemente me he dejado por ahí algún planeta sin explotar, ¿vale? Estos están explotados, pasamos al siguiente. Fijaos como esto está sin explotación, lo que pasa es que la explotación igual viene por aquí. Este ya está puesta a la orden de explotación, ¿vale? Este no me preocupa. Siguiente, sin explotación este. Pues vamos a ver un segundito este, a ver. Construcción secreta, mejora del sistema, mejora del sistema, conversión. Este Phaeton, un segundito, porque Phaeton sí es el que me imagino que es este. Uy, este tiene que ser producción sí o sí. La cuestión es dónde la ponemos. Probablemente incluso primero que todo esto. 11 turnos, ¿eh? No, pues en vez de ese va a ser primero este. Yo creo que así... Como este ya le tenemos en un turno, este probablemente luego se haga en la mitad, ¿vale? Porque este ya de por sí ya no subía, fijaos, ya no subía ahí un montón de producción, con lo cual esto está muy bien. Vale, más cosas, que me he dejado más planetas por ahí sin explotar, yo creo. Colonizable, sin explotación tenemos este también. Este estamos en, ¿dónde estamos? En Nusakán. Vale, en Nusakán vamos a ver un poquito, vamos a examinar un poquito cómo andamos en líneas generales, ¿vale? En el sistema. Acordaos que este sistema me interesa sobre todo el tema de producción, ¿vale? Con lo cual en principio... Voy a plantarle en producción. Ah, no, ya está puesto. ¡Joder, sí que...! Bueno, pues mira, justamente lo que le quería y ya está. ¿Qué más? En este está todo, ¿vale? Estaciones de no sé qué, suelos evolucionados, suelos evolucionados, todo esto está... Ah, bueno, pues tampoco me había dejado tanto. Este ya lo habíamos... Explotación, sí, este ya estaba. Vale, pues entonces en principio está... Está ya todo, ¿vale? Nada, está todo. Este era el único que se me había quedado, ¿vale? Esta era una de las cuestiones que me habíais comentado. Que me tengo que fijar un poquito mejor en esto porque sí es cierto que en un momento dado, aunque sí... Aunque es verdad que... Que aparece ahí, ¿cómo no? Que aparece ahí en intermitencia si no lo... O si no lo has hecho, en un momento dado no estoy a ello pendiente. Igual estoy mirando, pues, estos datos de aquí arriba o estos datos de aquí arriba y no me doy cuenta que la liamos. Más cosas. Un dato muy importante que no sabía y que creo que... Que puede cambiar o condicionar la estrategia que tengo en este planeta. Es que... ¿Os acordáis que los autómatas y nosotros estamos en guerra fría, ¿no? Estamos ahí en una situación un poquito neutral, aunque bueno, Aunque estamos en paz, pero en principio, en cualquier momento, ya sabéis, en 10 turnos, vuelve otra vez la situación de guerra fría. Lo que venía a decir un poquito con el tema de guerra fría, ahora ya no tenemos la descripción, Es que no nos peleamos salvo que estemos en territorio neutral. Más o menos, ¿vale? O bien que yo esté en su territorio. Lo que me habéis aclarado es que la guerra fría también significa que pueden conquistarme un planeta el cual yo no esté controlando. Nos acordaremos, si le damos aquí lo vemos ahora, porque ya ni me acordaba de ello. Pero, fijaos ahí, como dice, propiedad 100% y lo que es importante, control 100%. Vale, en este caso, este sistema no me le podría conquistar, en guerra fría no me tirarían a invadir este planeta, ¿vale? Phyton 4. Pero si no tuviera el control 100%, que lo que me habéis comentado es que para tener el control 100% se tarda aproximadamente unos 30 turnos, salvo por investigaciones o por tecnología o por eventos o alguna cuestión que pueda acelerar ese proceso, ¿vale? En principio son 30 turnos hasta que consigo el 100% del control de un planeta y por tanto del sistema. Claro, yo decía cuando me lo puso ahí, creo que fue Esteban, dije, digo leches, digo, coño que aunque yo ahora en Phyton estoy en paz, estoy con los automatas, Phyton en un momento dado me puede venir fatal después el que me lo conquisten, pensando que en guerra fría no me lo conquistan, sí, ¿vale? En guerra fría te pueden conquistar un planeta siempre y cuando no tengas el control del 100%, que en este caso sí lo tendríamos. No obstante, aún así, ya lo dije en el anterior episodio, este va a ser ahora mismo una punta de lanza de nuestro imperio y este va a estar, así como Nusakán, van a estar enfocados al tema militar y al tema defensivo, ¿vale? Aquí lo tenemos. Más cosas que me habéis comentado. Me habéis dicho, Iván, ¿se puede traspasar población de un planeta a otro? Esto, y lo he entendido como algo así, simple, eso sí, dentro del mismo sistema, ¿eh? Importante esto, o sea, si yo recojo este, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va la leche, fijaos, lo arrastro y aquí tendríamos uno, claro, fijaos cómo me bajaría aquí la población, o sea, si yo ahora quito aquí uno, no, lo he liado, tenemos ahora mismo 16, 24, 8, 20, fijaos, se bajaría a 12, 18, 6, 17, pero quiero tener uno aquí por dejarlo un poquito nivelado, ¿vale? Y otro aquí, muy interesante esto que no lo sabía yo, muy interesante, ¿vale? Porque es que además este planeta entiendo que crece mucho, pero sobre todo es muy interesante para todos aquellos que ya han llegado, han llegado al tope de capacidad, por ejemplo, pues este, le pasamos aquí ¿Por qué no me gusta tener solamente uno, vale? Este, pues sí, este no queda más remedio, este no queda más remedio, este tampoco queda más remedio Nusakan, este está muy despoblado, esto hay que solucionarlo muy rápido ya, ¿eh? Aquí el tema es que me he puesto ahí a colonizar y demás, y estoy despistando que se me está quedando sin población Si es cierto que en poquitos turnos vamos a empezar a recuperar población Yo no sé si cuando queda aquí dos turnos, no sé si esto va a solamente uno de los planetas o todos los planetas se le suma más uno Esto sería cuestión de poderlo mirar para ver a qué se refiere Pero bueno, muy interesante lo de pasar habitantes de un sistema a otro, ¿vale? Era un tema que ya os digo, no conocía Vale, pues lo dejamos así, ¿vale? Más o menos todos están más o menos nivelados Más o menos Vale Más cosas que me habéis comentado Tenemos claro un poquito los recursos de lujo, ¿vale? ¿Para qué sirven los recursos de lujo? Por ejemplo, pues el... El Iperion Decíamos que por un... Ay, estos son recursos estratégicos, perdonadme Los recursos de lujo ya sabemos que son para construcción de módulos, ¿vale? Para construcción de... y mejoras de las naves Y probablemente pues igual también nos dé algo Un segundito Y luego, fijaos como por ejemplo también tiene más efectos Como que nos cuesta menos conseguir un 10% menos conseguir puntos de producción Por cada Iperion que tengamos en los módulos Ah, por cada Iperion que tengamos en los módulos Usando Iperion Hasta un máximo de un 30% de descuento, por decirlo de alguna manera Y luego más uno por cada habitante del planeta O sea que, ojo, ¿eh? Este sistema es muy interesante O sea, los recursos estratégicos son muy importantes Pero bueno, a lo que iba Es a los recursos de lujo Me comentabais que no solamente nos da Ya sabéis que hasta 3, digámoslo así Nos proporciona los beneficios que nos viene en el planeta donde está ¿Vale? Entonces, hasta 3 de estos de Precisma Artefactos Precisma Nos da en los planetas más 10 de aprobación Y más 3 de investigación por cada habitante en el planeta Si ya tengo 4 o más Ya no es en el planeta Ya nos da, además nos da una bonificación en todo el imperio De ahí la importancia que tengamos ese monopolio De todos los recursos que podamos, ¿no? En este caso, por ejemplo, nos daría un 30% de bonificación de compra en imperio O sea, en todo el imperio Muy importante conseguir, pues lo que os comento Vale, dice, no solamente nos da estos beneficios Sino que también nos bonifica en las rutas comerciales Que estas se generan además de forma automática Con razas en las cuales estemos en paz ¿Vale? Y bueno, pues al recibir bonificaciones Pues entiendo que se refiere a beneficios O sea, que nos vale además a incrementar beneficios El tener estos recursos De lujo Yo no sé si porque igual se comercia con ellos Podría ser igual por eso, no lo sé Pero en cualquier caso nos viene muy bien, por supuesto Controlar todo el tema este Bueno, estas eran las cuatro puntualizaciones que quería hacer Que son sobre los comentarios que me habéis puesto Y que además consideraba que eran muy importantes Ahora sobre el problema que nos atañe O sobre como lo habíamos dejado en el episodio anterior Habíamos hecho, habíamos tocado un poquito el tema diplomático Y habíamos tocado un poquito el tema militar Sobre todo en lo que se refiere a diseños de naves Bueno, por supuesto O bueno, por supuesto No habíamos avanzado ni un turno ¿Vale? Lo habíamos agotado prácticamente con eso y cuatro cosillas más Que habíamos comentado Teníamos Creo recordar que ya todo lo que podía hacer en este turno Creo que está hecho ya todo Tenemos investigación Tenemos el tema de esto, no podemos hacer nada El tema de explotación ya lo tenemos en todos los sitios Habíamos acelerado construcciones en prácticamente Donde habíamos considerado más interesante, más importante Ganamos más 93 en oro Por turno Esto me interesa muchísimo Que ojito con esto, eh Pero bueno, Faetón en principio es cierto Más que nada porque le acabábamos de De colonizar Con lo cual en cierta forma es hasta normal Tenemos aquí Podría En Sirma y en Nusakán El de Nusakán Pasarle a Faetón Para acelerar Es que me interesa muchísimo Que Faetón Meta mucha caña Porque ya os digo que va a ser mi punta de flecha ¿Vale? Pues joer Pues yo creo que sí que le voy a pasar Aunque Nusakán le despistaríamos ahí un poquito Probablemente Vale Le vamos a dar aquí A ver dónde era No, este es el otro Espía pero Vale, desde aquí no es Igual es arrastrando Aquí No Esto A ver de dónde De dónde se hacía esto Es raro que no sea desde aquí Que no haya por aquí una orden Administración Y no sé qué Aquí no permite Bueno, sí Esto teóricamente igual sería una civilopedia O algo así Pero no Ya vemos que esto no funciona O al principio a mí no me funciona Vale Pues si no es aquí Es que no recuerdo yo ahora esto como se hacía O igual es desde el propio sistema Faetón Vale Cambiar Dentro del propio sistema Faetón Metemos cambiar Y metemos a este Que este es muy interesante Porque este nos va a dar Un montón de Fijaos como además su sueldo va subiendo en función del nivel No pasa nada porque andamos bastante bien de Asignar a un sistema Vale Eso es lo que quería Pero este es el Lo que me interesa es sobre todo esa administración ¿Por qué? Porque la administración nos da producción Más 30% de producción Es muy interesante porque ya os digo que En Faetón este Le damos aquí Y teóricamente Ya lo tendríamos aquí Con lo cual todo esto Va a mejorar un montonazo Esto era el tema de la explotación Vale Vamos a acelerar también esta construcción Vale Pues ahora cuando pasemos el turno Que le vamos a pasar ya Por supuesto Fijaos ya como Hemos movido Ya no está en Nusakán Sino que está en Faetón Aquí estamos palmando pasta Por lo que estoy viendo De todas formas Probablemente ahora con el Con el héroe Esto cambie Probablemente así sea Bueno Esto ya lo veremos Porque quiero automatizar Más procesos de estos Ya lo veremos Pero bueno A lo que os decía Ahora cuando pase el turno Que lo voy a hacer ahora mismo Va a haber un montón de eventos Por todas las construcciones Que hemos adelantado Por tema tecnológico Porque todavía faltan turnos Más luego los propios eventos Aleatorios o no Que tengamos en el juego Así que venga Pasamos de turno Ahí se pone a pensar Bueno pues Nada más y nada menos Que 8 Vale Tanto en Nusakán Como en Asayus Como en Electra Como en Faetón Fijaos Faetón 3 Que hemos acelerado ahí Una de las cosas Que quiero mirar Voy a minimizar esto Quiero examinar esto Pero una de las cosas Que quiero mirar Es que Faetón Ahora ya no va a tener Tal vez Negativos Pues si que tiene negativos Probablemente por los edificios Que he hecho Bueno ahí nos viene Básicamente Héroe nos deja muy poquito Héroe solamente nos da Por tener héroe aquí Nos da solamente un 0,1 No es mucho En lo que estoy palmando Ah vale 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 Es en el coste del héroe El propio héroe Se le carga el coste Al sistema en el que está Fijaos como abajo del todo Pone más 2 en planetas Más 0,1 en rasgo de la facción Más 0,1 por héroe Menos 0,2 Bueno y al final de todo Dice menos 6 de héroe Porque es Faetón El que se encarga de pagar Aquí Y esto al final Pues resulta pues eso Pues que Que cuesta un huevo Menos 25 de desaprobación Por expansión Y menos 10 en planetas Tanto Elión Como Faetón Son temas que quiero Que quiero solucionar Y fijaos que bien está Aquí Sirma Por ejemplo Con un 70% Que está francamente bien Y Nusakan está muy justito Vale Vamos a examinar un poquito Entonces En Nusakan habíamos hecho Esto es el centro control de daños Que era para tema defensivo Vale Y también habíamos hecho La explotación del planeta Vale Que nos quedaba por ahí Para sacar más producción ¿Os acordáis? En Asayus Para pasta Vale Agencias de senoturismo En Electra La refinería De isótopos pesados Que es para el tema De ganar producción Muy importante esta También aceleramos Tema de pasta Producción En explotación En Faetón Que era lo que habíamos dicho Que Faetón Le queremos centrar En producción Y militar Y también La refinería De isótopos pesados Y en Faetón También la construcción secreta Que nos da más 25 de defensa Por cada habitante En sistema solar Bueno pues yo creo Que es bastante Interesante todo esto Vale Aparte tenemos por aquí Naves pendientes De movimiento Vale Bueno ahora echamos Un vistazo a eso Un segundito Esta cual era Vale Este defensor Que era el que queríamos Llevar Aquí vale Que tenía un poderío Bastante interesante En este caso Pues de 273 Y que le queremos Llevar hasta allí Vale Y el resto de naves Pues ya veis que en principio Pues todas Ahora intentaré ir para acá Y demás Vale Y esta otra Bueno Recolectores Pero esto es otra Otra facción ¿No? ¿No? Efectivamente Acabamos de encontrarnos Con los Recolectores No me gusta Porque estamos Esquinados ¿No crees que nos hemos Expandido tanto? Bueno Ojo Sí Parece que no Pero sí O sea Si podemos llegar hasta aquí Y es hasta aquí Y aquí están los otros cuatro metidos No hombre Bien Aquí lo suyo Sería al menos en Girón O en Virus Vidius Aquí estaría genial colonizar Bueno Y lógicamente Como nos hemos encontrado Con una nueva raza Pues aquí está El nuevo Contacto En este caso Con los Recolectores Que vamos a intentar Que sea de paz Maravilla descubierta Los anillos de Urula Wow Que estarían aquí Que nos da Más 10 De puntos de experiencia De la nave Al construirla En este sistema Más 15% De bonificación De puntos de experiencia Al ser asignado En héroe Y más 15% De bono De puntos de experiencia Por construcción En héroe Pero este ya está colonizado Vale Este ya es de ellos Y este todavía no Pero este todavía no Podría colonizar nada Me dan ganas De venir hasta aquí Y colonizar este ¿Qué tal es este? Teníamos por ahí Una nave colonizadora Tenemos aquí Un tema negativo Como es Tempestades polares Que nos da Menos 10 En aprobación De planeta Y menos 1 Por cada habitante En planeta Y menos 1 En producción Ufff Planetas volcánicos Y Mediano Estéril Planetas estériles Un segundito A ver A ver Estéril sería aquí ¿Eh? Puff 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 Bueno Teóricamente Vale Seguimos teniendo Las tres flotas Si esta nave Era la que estaba Tocada Esta beta En links A ver un segundito Porque viene ahí Con ese círculo rojo Vale Probablemente Será por esto ¿Vale? Porque tenemos Guerra Fría Con ellos Esto es el símbolo De Guerra Fría Vale Un poquito Lo que comentábamos Vamos a ver si Guerra Fría Aquí nos viene Un poquito ¿Vale? Dice que compartes El estado de Guerra Fría Con este imperio Tus territorios No pueden ser Atacados directamente Siempre y cuando Tengamos el control Del 100% ¿Vale? Que da un poquito La puntualización Que me habéis hecho Pero es posible Luchar en sistemas Solares No controlados Por ninguna Por ninguno de vosotros Por eso Porque no están Controlados Por ninguno De nosotros ¿Vale? Vale Vamos a intentar Hacer paz con ellos A llegar a un tratado De paz Aunque sea por 10 turnos Y demás No me lo permite A ver Los términos Que solicitáis No pueden ser cumplidos No hemos sido Diplomáticamente Neutrales El tiempo suficiente Como para poder Hacer esto Ah, vale, vale, vale Hay que pasar Probablemente Algunos turnos Antes de Ofrecer paz No tengo ninguna Opción diplomática Más Vale O sea que Todavía Nada Y el dinero Que tenemos No puede costear Esto bien Vale Eso ya cuento Casi que con ello A ver A ver A ver A ver A ver No Voy a hacerme Voy a costear Esta nave Esta nave Colonizadora Porque necesitamos Colonizar Vale De hecho Creo que tenía Otra nave Colonizadora Por ahí Haciéndola En sirma Podría ser A ver Solamente había Ya es que Ya no me acuerdo Si tenía Hecho Alguna nave Más No Pero aquí Aparecería Aquí Vale Si tuviera Alguna Construida Solamente He mandado Una colonizadora Vale Y nos sacan Como está Para ganar Dinero Quiero empezar A hacer Naves Estas naves Famosas Que habíamos Hecho De De combate Que nos habíamos Como Por ejemplo Estas defensoras Que tenían Un poder De 100 Creo recordar Donde venía El poder Velocidad Mando Impactos De casco Digamos Que es la vida Pues no No sé Aquí no veo Aquí en pantalla Pero creo Recordar Que era De 100 Cada una Voy a hacer Un par De ellas Las hacemos En dos turnos Que está muy Bien No está Nada mal La verdad Subimos Subimos Esta Vale Primero quiero Esto Porque luego Además Probablemente Aceleremos La La construcción Vale Ganando pasta Probablemente Me ponga a acelerar Construcción O sea Que bien 2 1 2 En el siguiente turno Vamos a ver si Este 2 Un habitante Dos habitantes Vale En el siguiente turno Que aparece 1 Se incrementa A 3 2 3 Vamos a hacerlo Ahora mismo Creo que no me dejo Nada Vale Un segundito 3 2 3 No Solamente es aquí Otra cosa es que yo Ahora de aquí Pasemos aquí algo Vale Pasemos un habitante Aquí Pues que sería Casi casi Que lo suyo Probablemente A ver un segundito Vale Una cosa que os quería enseñar Y es Ya lo que me imaginaba Fijaros que al siguiente habitante Le subimos en 6 turnos Vale Aquí aparece Incremento de población La flecha hacia arriba En 6 turnos Vale Si yo este le quito Y le pongo aquí Por ejemplo Fijaos como me sube a 7 Aquí O sea que no lo vamos a hacer Vale Vamos a seguir manteniendo Esto aquí por ahora Porque lógicamente Me interesa Que esto Siga creciendo Que cada vez Tardemos menos En En coger gente Por supuesto No voy a hacer ahora mismo Kidnave colonizadora No lo vamos a hacer Incluso No Bueno esto es tontería Ya porque en el siguiente turno Esto ya está Vale En el siguiente turno Nada Aquí por ejemplo Vale Que estamos ahora mismo En En Elión Elión Vamos a enfocarlo Un segundito En dinero No termino yo de verlo Esto que ve Elión ¿Dónde estaba? Ah Aquí En dinero Flota enemiga No Pero como va a ser Flota enemiga Flota enemiga Pero si es mi nave ¿Por qué pone ahí Flota enemiga? Unión imperial Tú Y me dice que como No tengo el 100% Del control aquí igual Y es por eso Si Tengo el 100% De control Porque están igual Descontentos O algo así Bueno Esta flota Vamos a A crearla A crearla como flota Vale Esta nave Ahí está Y aquí Elión Desde aquí Se puede No Ah mira Más detalles Aquí es lo que conseguimos De ingresos Ay va Esto no lo habíamos visto Ahora mismo Las rutas comerciales Salientes Desde Nusakán Hasta Bracia Que son de los autómatas Y desde Nusakán Hasta Edasir Que es de los autómatas Acordaros que Para que haya rutas comerciales Tenemos que estar en paz Y con los autómatas Estamos en paz Obtenemos Si por ingreso Si obtenemos Dos de investigación Y obtenemos Tres de oro Con la primera ruta Y lo mismo Con la segunda ruta Muy interesante Esto En total Aquí pone Cinco Y aquí Siete Esto porque Probablemente Volvemos otra vez Estos son decimales Aquí quedarán decimales Pacto de cooperación Rutas entrantes Dos Que son estas dos Muy interesante Esto No lo No lo habíamos visto Eso tampoco El tema Con el ION Vale Igual voy a mirarme Un poquito Para el tema De aprobación Vale Que le veo ahí Que estamos un poquito Justos Con lo cual El ION Vamos a ver Si conseguimos Con aprobación Mejorar un poquito Eso Y fijaos Se pone a hacer Aquí mercado De valores avanzado No sé exactamente Por qué Porque no da aprobación Realmente Aunque si es cierto Que consigue Un 15% menos De costes de mantenimiento Esto es interesante Me preocupa Faetón También Pero bueno Es lo que hay Le acabábamos De colonizar Uff Y me gustaría Orientarle Al tema De daños De producción ¿Qué teníamos aquí? A ver Solo esto A ver Recuperación del control Más dos de recuperación De control Vale Voy a dejar de construir Esto y acto seguido Porque si ahora le cambio Aquí ¿Qué pasaría? ¿Me cambia ya Esta construcción? Esperemos que no A ver Vale Lo voy a dejar así En Nusakan En principio Lo vamos a dejar Así Y por último Nos quedaría Electra ¿Dónde estaba Electra? Aquí arriba Este Sí En pasta ¿Se puede explotar más? No Es cambiarle O sea Podemos cambiar La explotación Del planeta O sea Le doy ahora mismo Aquí Dejaríamos de explotar Dinero Por otra cosa Interesante esto En un momento dado Puede ser interesante Pero Electra Le vamos a poner Entonces Con IA De Dinero Orientado al dinero Yo creo O a la investigación Incluso A ver Como tiene Electra Investigación Muy poquitín Vale Fijaos Lo tengo todo Para que lo empiece A controlar ya El tema De la IA Bajar impuestos Si bajo impuestos Lógicamente Eso va Es directamente Proporcionar Al contento De todo el mundo Pero claro A ver Si bajo Los impuestos A ver La población Tarda en subir 6 2 2 5 2 5 Si La población Va mejorando Un poquito Pero claro Mis ingresos Van bajando También Lo suyo Vamos a dejarlo aquí Porque sobre todo Me interesa Que la población Suba Entonces han bajado Turnos de población Y demás Esto es contraproducente Porque lógicamente Estoy gastando Invirtiendo dinero En acelerar construcciones Y hay que tener Mucho ojo Con el tema Este Por ejemplo Este es muy importante Porque este nos quita Mantenimiento Si este le pudiera Yo Y todavía no Vale Para el próximo turno Si que vamos a poder Acelerar esto Seguro Bueno 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 Pues ahora vamos a ver Un poquito Que nos comenta esto Bueno Movemos nuestras naves Ojito aquí ahora Fin del modo De autoexploración No se por que No me permite Explorar mas Bueno Ahora lo veremos De todas formas Queda aquí una nave Sin Que será me imagino Vale La colonizadora Vale Y creo que nos vamos a ir aquí Es que fijaros Tenemos aquí Titanio 70 Y tenemos Hyperion Y si son más o menos Buenos planetas Síndrome de Kessler Ya empezamos Menos uno de producción Menos uno de polvo Y menos dos de investigación Bueno Menos dos de investigación Me da igual Porque ya tiene cero Menos uno Y menos uno Este otro Por ejemplo Al ser Tundra Menos cinco De aprobación En planeta Más dos de alimentación Más seis de producción Más dos de polvo Y más dos de Este es bastante interesante Y cogeríamos un poquito El tema de Hyperion Tenemos titanio Pero no tenemos Hyperion ¿Quién más me deja Recursos estratégicos? Me da la sensación Que me voy a venir hasta aquí Eras tú Eras tú ¿Verdad? Mi nave colonizadora Vamos a decirle para acá Vamos a mandarle para acá Y luego vamos a ver un poquito ¿Qué es lo que viene aquí? ¿Vale? Fin del modo de autoexploración Dice que se han explorado Todos los sistemas accesibles La flota alfa Ha cancelado el modo de autoexploración Y está orbitando Pisces ¿Por qué? ¿Y por qué no puede venir aquí? Y curiosamente Si No sé yo si igual es por el tema de combustible Que igual la nave no tiene suficiente combustible Ya como para alejarse más Vale Vamos a hacer una cosita Vamos a irnos aquí ¿Vale? Para investigar esto Más cosas Nuevo evento galáctico El secreto de la nave legendaria Dice que popularmente conocida como Bell Riano Esta nave Esta antigua nave de los eternos Estuvo condenada a vagar por el cosmos En busca del mítico inicio de los tiempos Sus restos han sido ahora Descubiertos Aparentemente su tripulación Antes de su desaparición La dotaron de una armadura De increíble grosor Y durabilidad Ojo Este evento Solo me beneficia A mi facción Y nos da más 40 de puntos de experiencia Todas las naves Que eso es maravilloso Ojo que bueno Porque además Nuestra nave Esta Que es la defensora Que acabamos de sacar hace Nada Hace un turno Dos turnos Probablemente Probablemente Ya se haya beneficiado De esa experiencia Es la flota Gamma Un segundito Vamos a verlo Nivel 4 Experiencia 50 Los 40 Que le han dado Más 10 Que tendría ya De los propios turnos O de lo que sea Y ya sería de nivel 4 Con lo cual Sus puntos de daño Y demás Pues son todavía Mejores Si cabe 302 312 Ostras No pero esta no es la nave No esta nave Esta es defensor elite Vale esta es la que nos salió Por evento Y donde está la otra Que vale igual todavía No la hemos sacado todavía Vale están aquí todavía Vale 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 Bueno pero bien porque Si esta nave Antes era poderosa Ahora es todavía Más poderosa Y eso está muy bien Vale Y construcciones completadas Tendríamos en el Ion La nave Colonizadora Pero bueno si ya lo habíamos Visto antes Y ahora se metía Con el mercado avanzado De valores Si pero Y esto ya lo habíamos Dicho antes Vale Vale chicos Venga Vamos a hacer Un último turno Vale lo primero de todo Movemos nuestras naves Fijaos esta nave Como vuelve otra vez Ojo espero que no haya Problemas aquí eh Evento de exploración En Tessin Bueno vamos a ver Vamos a ver Vamos por partes Que esto Esta cual es Vale esta es la La pedazo de nave Vale esta la voy a poner En principio En modo defensivo Intercepta flotas enemigas Abandonando la órbita Y bloqueando el sistema Si está gobernado Por un enemigo Click para explorar Automáticamente No Ordena tu flota Que se mantenga Inactiva Hasta que un enemigo Se encuentra En su rango De detección No No Casi la prefiero Aquí eh Vale Vamos a colonizar ¿Cuál habíamos hablado? Habíamos hablado de este Vale para Para cogerte este recurso Estratégico Que es el Iperion Ahí habríamos llegado ya Este sistema Empieza a ser nuestro Este sistema En cinco turnos Va a subir la población Que eso está muy bien Y empezaremos Pues a colonizar Otros Eh bueno Tenemos para colonizar Estos dos Ciudades fantasma Más uno De producción Por cada habitante En planeta Más uno De población En planeta O sea que Estaría muy bien eso Y más uno De investigación Por cada habitante En planeta Bueno tampoco es que sea Una cosa maravillosísima Pero bueno El minúsculo desértico Nos da menos 10 de aprobación No les gusta mucho Vivir en el desierto Es lógico Y es normal Más uno en alimentación Más uno en producción Y más nueve En pasta Por habitante En planeta Uff Pues eso Vamos a coger aquí Explotación ¿Vale? Voy a ponerle Explotación aquí ¿Qué explotación Ponemos aquí? Sí, 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 sí Sí, sí A ver A ver Un segundo Vamos a ponerle Investigación ¿Vale? Y acto seguido No voy a escoger Absolutamente nada ¿Qué pasa si yo Ahora le pongo aquí? Bueno, qué pasa Sé lo que va a pasar Me imagino Que se va a poner A construir él Le pongo yo aquí En... ¿En dónde era? En Zaén, ¿no? Sí, este Le ponemos aquí Centrado en... Desarrollo... El desarrollo de sistemas Potenciaría las mejoras diplomáticas Que eso estaría bien Pero... Esta partida no es para nada En principio No tiene enfoque diplomático O no tengo esa intención Aunque ahora mismo sí Porque si no me invaden Y me dejan frito Vamos a hacerle que sea Un sistema equilibrado Por ejemplo Y fijaos como Automáticamente Se pone aquí ya A ver Ah, pues me la ha cambiado ¿Os acordáis, no? Que le habíamos puesto Investigación Me la ha cambiado Y me la ha puesto Ahora mismo de alimentación Bueno, pues vamos a dejarla Así equilibrado Que igual está... Además es bastante chulo Hacerlo así también Equilibrado Que nos toque Que no despiste nada Que toque de todo un poco De hecho aquí también Creo que le vamos a hacer equilibrado Así Y de hecho aquí también Le vamos a hacer equilibrado Por ahora Y los de producción son Aseyus Aseyus donde estaba Aquí Producción, sí Bueno, ya sé por qué lo orienté Sí, porque en su momento Esta era mi punta de lanza Pero yo creo que esto ya Tiene que cambiar Ahora mismo Aseyus, eh Vamos a dejarlo así Hombre, podemos hacer un repaso Guau, 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 guau Bueno, pues fijaos ya como Nusakhan Cada cuatro turnos crece Crecen habitantes Voy a seguirle dejando que crezca Porque será luego mucho más fácil Pero porque él en Nusakhan Solo es en Nusakhan esto La población Y el resto ¿Cuándo es? A ver Uno Cantidad de población activa Trabajando y produciendo Haciendo clic Arrastrando Se puede mover población activa A otros planetas Fijaos Aquí viene el consejo Que me habíais dicho ¿Vale? La cuestión que me habíais comentado Vamos a acelerar esta construcción No tengo más Más para acelerar por ahora Nada más Bueno chicos Pues vamos a dejar Bueno, espérate Mira todo lo que tenemos aquí Venga, vamos a ver A ver un poquito todo esto Y lo dejamos ya Explotación de recursos Dice La explotación de Hiperio ¿Os acordáis? ¿No? Que ahora es por primera vez Ya empezamos a explotar Este recurso estratégico ¿Vale? Permite nuevos desarrollos En todos tus sistemas conectados ¿Nuevos desarrollos? Vale, justo no tengo aquí nada Pero no sé si se refiere A que tenemos nuevos posibilidades De construcción de cosas No, en principio no No sé En tan solo un turno Nos subirá esto a dos Perfecto Bueno pues Evento de exploración En Tessing ¿Dónde está Tessing? Ahora mismo Aquí Esto me suena a mí A flota de enemigas Recolectores Bueno, sí Vamos a intentar también Pero ya lo dejaremos Para el siguiente turno ¿Vale? Intentaremos llegar a un pacto Diplomático Con esta gente Y bueno Los efectos Más cinco De pasta ¿Vale? Pero bueno Esto no parece que sea Tampoco una cosa maravillosa La exploración espacial Es esencial para conocer El vasto espacio exterior Ahí fuera Bueno Con ocasiones Sus propios riesgos Bueno, sí Vale Pero bueno Más cinco Bueno Tampoco es que haya sido Maravilloso No sube de nivel Ojita Ni fei Que esta es la que teníamos Orientado un poquito Al combate En Asayus Además concretamente Yo creo Vamos a ver Esta es la que teníamos Efectivamente Al combate ¿Vale? Bueno Pues Pues Más uno de defensa Más uno de administración Es que administración Me interesa La verdad Este por ejemplo No está mal Porque este sube De todo un poco Fijaos como ha subido A administración E inteligencia Yo creo que es bastante Interesante este ¿Vale? Y aquí están Las cuatro construcciones Bueno Pues en mejora Del sistema El 15% De mantenimiento De menos Que nos ahorramos Perfecto Centro de control De daños Perfecto Colaboración pública Privada Para aumentar Investigación Y Agencias de Seno de turismo Que esto lo que nos hace Pasta Pues esto está muy bien Porque probablemente La pasta habrá crecido ¿Vale? Esto está muy bien La verdad Esto que Estábamos antes En 24% ¿Os acordáis? ¿No? Ahora estamos en el 33% Ha subido un poquitín Que esto está muy bien Lo que pasa es que Tiene déficit Aquí y aquí Tenemos déficit Este va a venir muy bien Porque este va a bajar Los costes de mantenimiento Y este va a venir muy bien Aquí No Sí Pero aquí ¿Qué? Aquí probablemente Tampoco estaría mal Para los costes de mantenimiento Pero bueno Lo que no Lo que no tenemos claro Es que podamos ¡Ay! Fíjate tú ¿Por dónde? Aquí tenemos Una seta No estamos construyendo Ahora mismo Más nuevas naves Colonizadoras Lo veremos ¿Vale? Porque me interesa Llegar a las setas A 4 Acordaos que en las setas Si llega a 4 Efectos Más 20% De aprobación En imperio Simplemente conseguir eso El 20% De aprobación En imperio Significa automáticamente Que puedo volver a subir Otra vez los impuestos Probablemente un poquito más Con lo cual Conseguiríamos más dinero ¿Eh? Y en el siguiente turno También finalizaremos La investigación Vale pues nada chicos Vamos a Dejar por aquí el gameplay Hemos tocado también Cosas muy interesantes Vamos a ver Episodio 12 Si Espero que os haya gustado Si es así no olvidéis A darle a like Y nos veremos sin falta En el siguiente episodio Hasta luego a todos